Así es, yo estaré pendiente, por supuesto, del Real Madrid y Barcelona. Señoras y señores, tomen asiento y disfruten buen provecho. ...con su compañero, este escoroso, atrás, la termina perdiendo, se viene el cuadro de la favela, atrás, llega la oportunidad, pégale al arco, maestro, pégale al arco, pégale al arco, pégale al arco... ¡Oportunidad con Zambrano! Simplemente hacia a vista al portero de Amenaxa Verde. Lo buscaba a Don William Gómez, arropero, pelota dividida, y es el turno para Sánchez. Prefiere jugar atrás con Bones, Rodríguez que aparece en Ixina, es el turno para la favela. Sánchez ahora, nuevamente, Sánchez se emparece. Buen pase. Llega, llega la primera, llega la primera, llega la primera, llega la primera, antes del portero salva, apagando el incendio. Muy bien, Don Corozo. Nos vamos a Valdano, vamos a Valdano. Claro que sí, gracias a toda la gente de Valdano. Tradición, punto tradicional en la ciudad de Guayaquil. Bueno, la primera opción, yo creo que a lo mejor ni se la esperaba, ¿no? Ropero gana la pelota de espaldas y remata. Tocando a la gente del cuadro de Amereza Verde. López, lo buscan a Ropero, y ¡cavezazo! ¡Golazo! ¡Píganle el palo! ¡Se salva la gente de Favela! ¡Señoras y señores, casi gritamos un señor gol! ¡Aquil amateur Lee! ¡Con Ropero William Gómez! Y no estuvo Banchón, acá en Favela. ¡Uy! Error del portero, Israel Mosquera. Antes, permíteme, luego de esta salva el portero de Amereza Verde. Doblemente el cabezazo dispara, hasta que el momento llegue alguien a poder apagar. Responda, contezca el teléfono. Luego de esta, el centro que va, cuidado el cabezazo. Golguita, la saca Ropero. ¡Gol! ¡Mata esta! ¡Llega la primera gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sánchez! 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 ¡Aparece! ¡Sánchez! 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 ¡Atención! ¡Valencia! ¡Némice Valencia! ¡Sólo está Valencia! ¡El centro que va, cuidado! ¡El cabezazo! ¡No! ¡Se lo acaba de perder! ¡Bone era la segunda! ¡Dios santo! ¡Era clara para liquidar esto! ¡Muy bien Valencia! ¡Por parte de esto! ¡Terminada! ¡Ven en la cancha! ¡La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil! ¡Fabila ha ganado un tanto por Ciro! ¡La figura!